La ley 21.220 regula el trabajo a distancia y el teletrabajo. El trabajo a distancia es aquel en que el trabajador o trabajadora presta sus servicios total o parcialmente desde su domicilio. En los casos que los servicios son prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, se denomina teletrabajo. La ley establece derechos para los y las trabajadoras que ejercen trabajo a distancia o teletrabajo. 1. El derecho a la desconexión digital. 2. El derecho a recibir información acerca de la existencia de sindicatos. 3. El derecho a recibir de su empleador los medios necesarios para llevar a cabo sus labores. 4. El empleador debe adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida y salud de los y las trabajadoras. 5. El teletrabajo está cubierto por el seguro obligatorio de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 5. Desde el mundo sindical hay críticas a la manera en que esta ley fue concebida, sin la visión de los y las trabajadoras e implementadas con precarios o nulos sistemas de fiscalización. La ley debe ser mejorada para que avancemos en el trabajo decente y digno. Poder sindical para más justicia social. Juntas y organizadas, somos más fuertes.